Hoy en los tips, así lo ve Camila, ondas sueltas para el cabello. ¿Qué necesitamos? Una pinza para ondular el cabello y un producto protector para el calor. Existen varias pinzas en el mercado. Esta pinza que no necesita guante y esta otra que sí. A mí se me hace mucho más fácil de usar la pinza con el guante. Primero puedes colocar un protector para el calor, así tu cabello sufrirá menos. También puedes colocar este protector cuando el cabello está húmedo, antes de secarlo. Una vez que está seco y liso, lo divides por partes y te colocas el guante. Como hoy me quiero hacer las ondas sueltas, tomo un mechón de cabello que no sea muy finito. Coloco la pinza en esta posición y comienzo a enrollar el cabello de arriba hacia abajo. Cuando llego a la punta, espero entre 5 a 10 segundos. Eso también depende de tu cabello, de cuán rápido se enrule. Debes ir probando. Abrazo el cabello con la mano del guante y luego lo suelto. Vas repitiendo este procedimiento hasta terminar con todo el cabello. Al final, si quieres las ondas más sueltas, las puedes abrir con tu mano o mover la cabeza de un lado a otro para despeinar un poco. En mi caso, yo no necesito fijador, pero si tu cabello es muy liso o muy fino, un poco de fijador te vendrá muy bien. Recuerda que todo es práctica. Inténtalo un par de veces y a la tercera ya serás toda una experta. Es fácil y tu cabello lucirá espectacular. No olvides suscribirte a mi canal YouTube con tan solo hacer clic en el botoncito rojo que está aquí abajo. Todos los jueves tenemos un nuevo video para ti. Así lo ve Camila.